Vivimos en una era marcada por eventos que parecen hacer eco de antiguas profecías sobre el final de los tiempos. Un escenario en el que el hambre, los conflictos bélicos, las enfermedades y la creciente inestabilidad climática se entrelazan, mientras que la conexión espiritual con lo divino parece desvanecerse en el horizonte de la humanidad. Estos son los signos inquietantes que hacen eco de las palabras proféticas de Jesús registradas en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Te invito a sumergirte en estas reflexiones. El texto sagrado advierte que el hambre, como una voraz entidad, cegará vidas debido a la fe, en un cataclismo global que abarcará todas las naciones. Este es el tiempo en que muchos se sentirán desilusionados, traicionados por aquellos en quienes confiaban, y el rencor se convertirá en moneda corriente entre los seres humanos. Seremos testigos de una proliferación de falsos profetas, hábiles en el arte de engañar, llevando a multitudes al engaño, y a medida que la iniquidad se multiplica, el calor del amor humano se enfría, como lo predijeron las palabras de Cristo antes de su regreso. No es mera coincidencia, concuerda. La falta creciente de compasión por el prójimo es una realidad innegable. El apóstol Pablo hace eco de estas preocupaciones en su carta a Timoteo, delineando un cuadro sombrío de los tiempos venideros. Él nos advierte sobre los tiempos turbulentos que vendrán, donde la humanidad se hundirá en el abismo del egoísmo, la codicia, la arrogancia, la blasfemia y la desobediencia. Un mundo donde la gratitud se convierte en una rareza. La piedad es una mera fachada, y el amor genuino es reemplazado por la crueldad y la falta de control. Estamos ante los acontecimientos anunciados en los últimos días, y es esa reflexión la que deseo explorar profundamente en el video de hoy. Prepárate para un viaje de descubrimientos, análisis y reflexiones sobre el enigma de los tiempos que vivimos. Entiendo la importancia de llamar la atención sobre estos temas cruciales. Vamos a resaltar estos siete pecados que parecen estar arraigándose en el tejido de la sociedad moderna, una advertencia para que todos puedan resguardarse contra sus trampas. Antes de sumergirnos en este viaje de reflexión, te invito a interactuar con nuestro contenido. Deja que te guste, regístrate en nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas actualizaciones. Una vez hecho esto, nos adentremos en el meollo de la cuestión. Comencemos con el primero de los siete pecados, la ingratitud. La Biblia nos revela que el corazón humano es un terreno fértil para engaños y corrupciones, y la ingratitud es una de sus manifestaciones más siniestras, la negativa a reconocer a aquellos que nos han tendido la mano en momentos cruciales. ¿Cuántas veces hoy has expresado gratitud a Dios por tus bendiciones? ¿Y cuántas veces agradeció sinceramente a la última persona que le extendió ayuda? La ingratitud, una vez instalada, se convierte en un veneno que corrompe nuestras relaciones, minando la base de la confianza mutua. Muchos son los agraciados con dones, talentos, salud y prosperidad material. Sin embargo, se olvidan de reconocer la mano divina detrás de sus conquistas. Es como en la narración en la que Jesús curó a diez leprosos, y sólo uno volvió para expresar su gratitud, dejándolo atónito ante la indiferencia de los otros nueve. Destaco el hecho de que ese único agradecido era un extranjero, alguien marginado por la sociedad. Esto nos advierte que incluso aquellos que recibieron la sanidad de Jesús pueden sucumbir al desliz de la ingratitud, cayendo en la trampa de la complacencia. Por lo tanto, cultivemos diariamente la gratitud por los dones que nos han sido concedidos, reconociendo lo divino en cada detalle de nuestras vidas. Pasemos ahora al segundo pecado que deseo explorar, la codicia, también conocida como la raíz de todos los males, conforme advertido por el apóstol Pablo en sus epístolas. Él nos exhorta a que el amor desmedido al dinero es la cuna de muchos dolores y desilusiones, llevando a algunos a la deriva de la fe y al naufragio en medio de tormentas de su propia creación. Reflexionar sobre la marea de crímenes que diariamente barre nuestra sociedad en nombre de la codicia es un ejercicio aterrador, ¿verdad? Fraudes, robos, asesinatos y guerras, todos se erigen como monumentos a la insaciable búsqueda del dinero. Los hogares son destrozados, los sueños rotos y las vidas cortadas, todo en nombre de una ilusión material. Sin embargo, la raíz del problema no reside en el propio dinero, sino en la obsesión desenfrenada por su posesión, como nos alerta el versículo que acabamos de meditar. ¿Cuántos individuos, sumergidos en la abundancia financiera, se ahogan en mares de ansiedad, depresión y ataques de pánico, víctimas de su propia voracidad por acumular riquezas? Cuando el dinero asciende al trono de prioridades, la fe es relegada al ostracismo, como una vela a merced de los vientos de la avaricia. Por eso, el tercer pecado que anhelo discutir es la inmoralidad, una sombra profana que se extiende por el mundo, desafiando los cimientos de la santidad, especialmente en estos últimos días, que anteceden a la segunda venida de Jesús. No necesita mucha explicación, ¿verdad? Basta echar una mirada a las redes sociales, donde la sensualidad y la sexualidad desbordan en una avalancha incesante, aplicaciones donde la intimidad es comercializada, el ansia de exponerse sin pudor a extraños, programas televisivos que romantizan el adulterio, una cultura de libertinaje que se levanta como un coloso, desafiando los preceptos divinos. Sin embargo, es una afrenta a los designios de Dios. Meditemos sobre las palabras de la Sagrada Escritura, huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que uno cometa está fuera del cuerpo, pero el que comete la inmoralidad sexual peca contra el propio cuerpo. Comprendamos que nuestros cuerpos no son meros receptáculos, sino templos del Espíritu Santo, preciosamente adquiridos por el precio del sacrificio divino. Por lo tanto, debemos honrar a Dios con nuestros cuerpos y espíritus, reconociendo nuestra dependencia de Él y buscando a través del arrepentimiento y la santificación, la comunión eterna con Cristo. Reflexionar sobre estos temas es esencial para quien busca vivir en consonancia con los designios divinos y para la gloria de Dios. El cuarto pecado que deseo traer a la luz es la blasfemia, un acto considerado el más grave que uno puede cometer. Desafortunadamente, hemos presenciado su difusión en diversos medios, desde producciones cinematográficas y musicales hasta el vasto universo de Internet. Contemplemos las palabras de Jesús sobre este asunto. Os aseguro que todos los pecados y blasfemias de los hombres serán perdonados, pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Blasfemar implica pronunciar injurias, maldiciones, difamaciones y diseminar mentiras. Los fariseos frecuentemente se entregaban a esa práctica contra Jesús, sin embargo, Él nos enseñó que incluso ese acto podría ser perdonado. Sin embargo, el peligro mayor reside en la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es Él quien opera en el corazón humano, convencido del pecado y conduciendo al camino del arrepentimiento y de la redención. Blasfemar contra el Espíritu Santo es ignorar al que ofrece la oportunidad de reconciliación con Dios. Es importante resaltar que aquel que se arrepiente sinceramente no comete tal blasfemia. Porque el que blasfema contra el Espíritu Santo es uno que no tiene remordimiento, es inmune al sentimiento de culpa y carece de toda intención de cambio. Pero Jesús nunca rechaza al que se le acerca con humildad para confesar sus pecados. El quinto pecado que quiero mencionar es la inercia. ¿Cuántos de nosotros preferimos permanecer en la zona de confort, resistiendo cualquier cambio que pueda sacarnos de ese estado? El miedo a lo desconocido a menudo nos impide tomar decisiones o asumir responsabilidades que podrían conducirnos a nuevos horizontes. Comprender por qué la inercia es un error crucial demanda reconocer que seguir el llamado de Dios y compartir su palabra demanda coraje para salir de la zona de confort. El apóstol Pablo nos enseña que el Evangelio tiene el poder de salvar, transformar vidas y restaurar familias. Sin embargo, cuando nos contentamos con simplemente asistir a la iglesia y descuidamos el deseo de compartir el amor de Dios, perdemos de vista nuestra verdadera misión como seguidores de Cristo. En estos días, las distracciones y el entretenimiento abundan, consumiendo nuestro tiempo y atención, mientras la inminencia del regreso de Jesús se cierne sobre nosotros. Las personas se pierden en horas de series de TV, música, juegos electrónicos y diversiones con amigos, ajenas al hecho de que la redención está a la puerta. Combatir el pecado de la inercia requiere resistir los llamados de la carne y unirse a la comunidad de los fieles comprometidos con Dios. ¿Está de acuerdo? Meditemos en las palabras de la Sagrada Escritura. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Pasemos ahora al sexto pecado, la arrogancia. El arrogante, envuelto en su manto de superioridad, se niega a escuchar otras voces, convencido de su propia infalibilidad. Su vanidad, su planta incluso su amor por Dios. Desafortunadamente, presenciamos esta característica perniciosa que se extiende por el mundo. Reflexionamos sobre aquellos que se juzgan más sabios, inteligentes o espiritualmente superiores a los demás. Ignoran que la soberbia es el camino que conduce a la ruina y a la separación de Dios. Porque la Escritura nos enseña que Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así es imperativo que evitemos la trampa de la arrogancia, pues la vuelta de Jesús está a las puertas, y sólo los humildes, que reconocen su total dependencia de Dios y de su misericordia, estarán en comunión con Él. La salvación y la vida eterna son alcanzadas solamente por medio de Cristo, para aquellos que se arrepienten. Pasemos ahora al séptimo pecado, el egoísmo, conforme mencionado por el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo. Al observar atentamente, es evidente que esas enfermedades espirituales se están manifestando de forma intensa en nuestros días. Basta una rápida incursión por las redes sociales para presenciar la concentración exacerbada en sí mismos, mientras que las personas exhiben sus conquistas sin considerar al prójimo ni siquiera a Dios. El egoísmo emerge como una de las amenazas espirituales más insidiosas de nuestro tiempo, corrompiendo la esencia humana y alejando a las almas del camino. Contrariando las enseñanzas fundamentales de Jesús sobre amar a Dios de todo corazón y al prójimo como a sí mismo, el egoísmo se impone como una fuerza contraria a la esencia del Evangelio. Sin embargo, no debemos resignarnos ante este estado de cosas. En cambio, debemos seguir el ejemplo de Cristo, que vino no para ser servido, sino para servir y sacrificarse en favor del prójimo. ¿Estás dispuesto a renunciar a tus propios intereses para obedecer la voluntad del Señor? Reflexiona sobre ello. Estos son los siete pecados predominantes en nuestros días, aunque hay otros igualmente graves. Lo que importa resaltar es que el retorno inminente de Jesús está a las puertas. Pronto sonará la trompeta y el Salvador del mundo, Jesucristo, vendrá para derrotar a las fuerzas del mal. ¿Estamos preparados para este evento? Debemos buscar al Señor mientras aún hay tiempo, en vez de continuar en nuestra jornada como si el regreso de Jesús fuera una mera quimera. La elección está en sus manos. Por lo tanto, no permita que ninguno de esos pecados encuentre morada en su corazón. Con esto concluimos por hoy. Te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios abajo. Que Dios te bendiga ricamente. Hasta el próximo video.